Mi nombre es Ángela Galante Salerno y represento Venezuela. Soy sobreviviente de cáncer de tiroides. Mi historia es de esperanza y fe. Cuando gané el Miss World Venezuela, se vieron para mí infinitas posibilidades de ayudar a niños y adultos que padecen esta terrible enfermedad. Concursar en el Miss World es una motivación para seguir identificando oportunidades y así promover iniciativas que puedan ayudar a prevenir el cáncer. Hoy quiero hablarles de algo muy especial en mi vida. En Guanare, estado portuguesa, de donde soy oriunda, conocí a Leomar Ruiz, un niño de 12 años que vive en las afueras de la ciudad, de condición muy humilde y que padece de leucemia. Decidí apadrinarlo junto a mi familia y llevarlo a mi casa con su mamá, para darle todo el apoyo y cariño que necesita mientras recibe su tratamiento. Estamos buscando encontrarse enfermedades. Ya estás mejor, gracias a Dios. Fuerte, como siempre. Lo que más me gusta de Leomar es que a pesar de que está enfermo, de que a veces se siente muy mal, siempre está, mire, así, pidiéndose. Y esto ha sido bien hermoso porque nos ha unido, nos ha unido como familia. No hace falta conocerse de años, simplemente hace falta que nos toque el corazón, el dolor ajeno. Definitivamente. Y es bien importante cuando estamos dispuestos a ayudarnos sin esperar nada a cambio. Mi abuela también es sobreviviente de cáncer, ya sobrevivió un cáncer de útero, gracias a Dios, está sana. Y bueno, más o menos entiende cómo es este trayecto durante la enfermedad. Y es por eso que ella se siente muy feliz, ¿verdad abuela? Sí. De poder compartir con Leomar y brindarle el apoyo. Siento muy contenta por haber conseguido este nieto de 12 años. Leomar es un niño muy valiente porque tiene una motivación especial. Compartir con mis hermanos ya el tiempo que no he podido compartir, también ir a la escuela. Uno siempre tiene que tener la mente positiva, uno que no tiene que estar negativo. ¿Por qué más? Con esta enfermedad hay que luchar. El caso de Leomar es el de muchos niños que tienen que hacerse tratamientos de quimioterapias muy lejos de sus casas, generando gastos económicos imposibles de costear por sus familiares. Ante esta realidad, tuve la idea de crear la estancia Sur Juan Inés de la Cruz, en mi pueblo natal, Guanare, ubicada muy cerca del Hospital Miguel Orán. Conseguí que me donaran el terreno, los materiales y, muy importante, la mano de obra necesaria para construir esta hermosa obra. Aquí estamos en una de las habitaciones de la casa, el refugio de estancia Sur Juan Inés de la Cruz. Acá en esta habitación podrá dormir el paciente con su acompañante, en este caso sería su familiar, el que lo va a ayudar durante su estadía acá. En esta sede albergaremos a pacientes oncológicos y a sus familiares, brindándoles el apoyo económico, médico y motivacional durante su tratamiento. Estamos en esta hermosa área donde se respira pura paz y amor. Es una parte de la estancia que hace tres meses era un sueño y que ahora es una realidad. Estoy compartiendo con mi familia, este es el proyecto que me llevo al mismo mundo, un proyecto social que sé que beneficiará a muchísimos pacientes oncológicos. ¡Bravo Ángela! Me esfuerzo por participar activamente como voluntaria de varias fundaciones. Voy a jornadas en el banco de piel para despistaje de cáncer. He entregado donativos a pacientes oncológicos de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer. También asisto al Hospital JM de los Ríos para compartir con los más pequeños y brindarles un poco de alegría junto a la Asociación Civil Luchemos por la Vida. Tengo una estrecha relación con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y participo en varias de sus actividades como las jornadas de despistaje. Recientemente entregué un importante donativo de cabello para realizar pelucas a pacientes oncológicos en la Fundación María Calai. Entre mis próximos planes crearé la Asociación Civil Ángela Galante Salerno para darle continuidad a mi labor en la prevención del cáncer y apoyo a quienes lo padecen. Haber padecido cáncer me ha hecho ver la vida desde otro punto de vista. Disfruto cada momento al máximo pero con un gran sentido de la responsabilidad. Yo le diría a los que sufren esta enfermedad que se apoyen en el cariño de sus familiares y amigos. Sobre todo que no pierdan la fe en Dios, que cada obstáculo nos hace crecer y nos demuestra que somos capaces de superar cualquier limitación. Asociación Civil Ángela Galante Salerno Asociación Civil Ángela Galante Salerno